¡Hola, hola! Bueno, hoy lo que vamos a hacer es una manicura francesa de colores. Yo os voy a enseñar cuatro formas distintas de darle a vuestra manicura francesa un toque distinto y que se vea muy moderno. Si queréis saber cómo se hace, seguir viendo el vídeo. Lo que vamos a necesitar para nuestras manicuras francesas son un esmalte transparente. En este caso yo estoy utilizando el Quick & Go de Astor en el tono número 1. También voy a utilizar un color rosita, es decir, color piel. Este está hecho para hacer la manicura francesa y es de Rimmel London. Y este es el tono... El tono French Manicure. Simplemente. Es el 444. Y se llama... Espero que se pueda enfocar... Bueno, se llama French Lingerie. Y es el 444. De Rimmel London. Después voy a utilizar el Astor Quick & Go en el número 354. Es un rojo. Un brudeos. Y voy a utilizar el de Rimmel London Crack Your Color. Que este es efecto craquelado. Y este es el tono 020. Y se llama Silver Clash. Y por último voy a utilizar un blanco típico. Este es de Yes Love. Y es el tono número 1. Deciros que si no podéis conseguir todos estos colores, no importa, porque mientras se parezcan o sean el color que vosotros necesitáis, estará bien. También vamos a necesitar una tirita, que la vamos a gastar como molde. Y un cotonete de estos de limpiar nuestras orejas. Y en caso de que lo necesitéis, vamos a utilizar quita esmaltes. Yo estoy utilizando con acetona, pero si utilizáis sin acetona, será mucho mejor para vuestras uñas. Lo que vamos a hacer antes que nada es coger nuestra tirita y unas tijeras. Las vamos a apartar un momento. Y vamos a empezar con nuestra uña gorda o con el dedo pulgar. Lo que vamos a hacer es medir a partir de donde queremos que nos quede la línea de la manicura francesa. Esto de la tirita es un tip, por si no tenéis mucha maña haciéndoos las uñas. Pero si tenéis maña, pues podéis hacerlo con la misma brocha del pincelito o con un palillo trazarla y luego colorearla. Pero bueno, estos son tips fáciles para que os sea lo más fácil posible. Por ejemplo, yo quiero que mi manicura francesa sea todo lo que es blanco en la uña. Entonces lo que voy a hacer es dejarla ahí y voy a coger un boli o un lápiz y voy a marcar hasta donde llega. Hasta aquí y por el otro lado llega hasta aquí, si no me equivoco. Vale, como en este caso ya tenemos la curva de la tirita, no vamos a necesitar hacer una forma cóncava. Pero si por ejemplo no tuvierais la tirita ya redondeada, que fuera cuadrada, simplemente vais a recortar tal que así. Siguiendo la uña, ¿veis? Siguiendo la forma que querríais en vuestra uña. Nos ha quedado como una especie de mini uña. Esto lo que vamos a ponerlo es más abajo. Aquí lo pondríamos aquí y ya sería donde pintaríamos. Yo voy a utilizar una para casi todas las uñas, pero si vosotras vais a necesitar más de una, simplemente seguir midiendo en las uñas y cortáis. Veis, yo os recomiendo que os preparéis los moldes antes de empezar a hacer la manicura francesa, ya que luego entre que se os seca el esmalte y todo vais a tener que esperar mucho más. Y bueno, yo voy a utilizar estos dos moldes. Una vez hayáis acabado con los moldes, lo que vamos a hacer es limpiar muy bien todas las uñas, quitar cualquier residuo que nos quede de otro esmalte. Y lo que vamos a hacer es coger el primer esmalte, que será el de Rimmel London, el especial para hacer la manicura francesa. Es el tono 444 y se llama French Lingery. Y bueno, vamos a darle una pasada a todas nuestras uñas. Yo de este color suelo dar una capa, porque la verdad que esta marca, por lo menos este color, es muy cubriente. Y lo que vamos a hacer es seguir con todas las uñas hasta acabar con las dos manos. En este tutorial lo que yo voy a hacer es pintar solamente las uñas de una mano, para que no perdamos tanto tiempo y el tutorial sea lo más ligero posible para vosotros. Pero, como siempre, vosotros pintéis las dos manos a vuestro gusto, tomad vuestro tiempo. Y recordad que la fase del secado es muy importante, ya que al estar utilizando moldes que se pegan a nuestras uñas, pues si el esmalte no está lo suficiente seco, lo que va a hacer el molde es arrancarnos parte del esmalte. Por eso, lo primordial aquí es dejar que las uñas se sequen. Tomad vuestro tiempo y seguimos hacia adelante. Bueno, vamos a empezar con el primer diseño de la manicura francesa. Este diseño es el típico, el que todas conocemos y hemos visto toda la vida. La típica franja blanca o línea blanca que tenemos en la uña. Para ello vamos a coger nuestro molde, el que habíamos hecho antes, vamos a retirar la parte protectora y la vamos a hacer a un lado y vamos a coger nuestro molde y lo vamos a pegar asegurándonos de que queda justo donde queremos. Mis uñas están totalmente secas, es decir, el esmalte que había puesto previamente está totalmente seco y es lo que queremos. Vamos, intentaremos no apretar mucho lo que es nuestro típico, nuestro molde, ya que después puede ser un poco difícil de quitar. Si queréis podéis ponerlo y quitarlo un par de veces para aseguraros de que no está apretado. Vale. Una vez asegurado, vamos a coger el esmalte de color blanco, este es de Yes Love y es el tono número 1 y lo que vamos a hacer es simplemente colorear la parte de la uña que nos va a quedar con la manicura francesa. Tomamos vuestro tiempo, cubrir todos los huecos que os sean posibles y mientras se nos seca esto lo que vamos a hacer es hemos visto que puede que se nos haya salido un poco de esmalte, no hay problema. Lo que vamos a hacer es coger nuestro cotonete, coger nuestro kit de esmalte y lo que vamos a hacer es lo siguiente Cogeremos la tapa del kit de esmalte y verteremos un poquito Lo que vamos a hacer ahora es mojar la punta del cotonete escurrirla un poco contra las paredes y eliminar directamente lo que se haya podido salir de esmalte Como veis, esto es una forma fácil y rápida de eliminar cualquier error y esmalte de la piel Ahora, rápidamente, lo que vamos a hacer es quitar con cuidado nuestro tip ¿Qué pasa si veis que se ha quedado en alguna parte fuera de su sitio? No fuera de su sitio, sino que no nos llega a convencer Lo que vamos a hacer es coger nuestras pinzas cuando el esmalte aún está un poco fresco y vamos a intentar poner el esmalte en su sitio Y voilà, ya tendríamos nuestra primera uña de la manicura francesa Yo, si podéis ver, está un poco torcida pero esto es porque yo no he limado mis uñas entonces la uña ya la tenía de lado pero vosotros podéis limar vuestras uñas para que os queden lo más rectas o redondas posibles Bueno, este es el diseño número 2 y lo que vamos a hacer es lo mismo que antes cogeremos nuestro tip o molde mediremos donde queremos nuestra francesa y lo pegaremos levemente Vale, lo que vamos a hacer es que yo ahora voy a elegir el esmalte de Astor Quick & Go el número 354 Este es el rojo burdeos y lo que vamos a hacer es abrirlo y el proceso es exactamente el mismo lo abrimos y pintamos Yo estoy utilizando el mismo tip que gasté antes es decir, el mismo molde y bueno, si veis que me han quedado otra vez por fuera esos pequeños trozos de esmalte lo que vamos a hacer es lo mismo con el mismo cotonete mojado de antes los vamos a eliminar poco a poco ahora que la pintura está fresca Bueno, así es como nos ha quedado el diseño número 2 la francesa simple pero en otro color aquí tenemos el primero y aquí tenemos el segundo deciros que puede ser de cualquier color se lleva mucho llevar así la uña y bueno, vamos a pasar al número 3 el diseño número 3 va exactamente igual vamos a coger nuestro tip lo vamos a poner en la uña en el lugar que deseamos la francesa como veis yo estoy utilizando el mismo tip y lo que vamos a hacer es coger otro esmalte en mi caso voy a coger este craquelado y vamos a abrirlo así y vamos a hacer el mismo proceso el craquelado de la uña este es craquelado lo que significa que el esmalte se va se va a abrir un poco es decir, se va a craquelar como bien su nombre indica pero el diseño va a quedar exactamente igual lo que vamos a hacer en este mismo diseño es coger el esmalte y también pintar la parte de abajo de la uña y como os he dicho anteriormente cogeremos nuestro cotonete y vamos a eliminar cualquier fallo bueno, lo que nos ha pasado en este tercer diseño es que el esmalte que he utilizado es demasiado claro entonces no se ve la rayita que ha quedado aquí no se llega a distinguir la rayita que nos ha quedado y por utilizar el mismo molde se me ha pasado un poco de pintura pero eso se arregla simplemente borrando y utilizando un nuevo tip llegamos al cuarto diseño y lo que vamos a hacer es coger un tip nuevo un molde nuevo y lo que vamos a hacer es dejarlo apartado a un lado y pintaremos toda nuestra uña de el color plateado craquelado que habíamos dicho antes toda entera la uña yo estoy utilizando este color pero como ya he dicho esto es a gusto de cada uno con lo que tengáis en casa improvisar o trabajar un diseño muy trabajado y muy pensado vamos a esperar a que se seque y os cuento como seguimos bueno, una vez se ha secado el esmalte lo que vamos a hacer es volver a colocar el tip y vamos a coger otro color en este caso voy a seguir utilizando el rojo y pintamos esto hace un contraste entre dos colores por ejemplo, os voy a dar ejemplos o ideas que podéis utilizar podéis utilizar blanco y negro rosa y blanco negro con rosa el negro es el color que más pega para una manícula francesa hoy en día por así decirlo ya que al igual que el blanco se puede se puede combinar con cualquier color y bueno, lo que vamos a hacer es retirar el tip y así nos habría quedado nuestra manícula francesa con fondo bueno, vamos a hacer un repaso de los diseños que hemos visto hemos visto el número 1 que era una simple francesa en color blanco y con el fondo en rosa el número 2 que era el fondo en rosa y la francesa en color rojo puede ser cualquier color hemos visto el número 3 que era poner el mismo color abajo y arriba pero hemos incluido una franca que es la que hemos hecho con nuestro tip y luego el último diseño que es el cuarto que es pintar la uña con un color fondo que no sea el rosita y hacer la francesa bueno, estos son los cuatro diseños que hemos hecho espero que os haya gustado que os haya sido útil y que por supuesto sigáis mirando vídeos del canal y que volváis para buscar más yo soy Jennifer y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!